Se cierra un año histórico para el deporte español. 17 metales en Río completaron unos juegos en los que las mujeres brillaron por encima de los hombres y la bandera española se hizo a lo más alto en siete ocasiones. Todos fueron reconocidos ayer en el Comité Olímpico Español, en un acto en el que estuvo presente Mariano Rajoy, y en el que también se ensalzó la labor de Laucan, patrocinador de 15 de los 17 medallistas. Muy agradecido al Comité Olímpico por esta estrecha colaboración que existe entre el presidente y la Universidad Católica y los miembros del Comité Olímpico, y sobre todo por esta gran labor que estamos haciendo a favor del deporte y de los deportistas. Se trata de un caso excepcional a nivel mundial que está dando grandes resultados, y vamos a seguir en la línea que hasta ahora hemos estado llevando a cabo, ayudando económicamente, patrocinando a deportistas y becándolos para que estudien. La unión del COE y Laucan sigue dando sus frutos, y ya es modelo deportivo en todo el mundo, como quedó de manifiesto, en este emotivo encuentro celebrado en la sede madrileña de la institución. La labor que está haciendo, lo podemos decir en más sitios, pero no más alto, porque es verdaderamente extraordinaria. 51 deportistas han ido a los Juegos, apoyados por la Universidad de Murcia, 11 medallistas están apoyados por la Universidad de Murcia, y es una universidad que fundamentalmente, lo digo siempre, no es que cuida a los deportistas, es que cuida a las personas, y eso para mí es lo más importante. Representación también del gobierno regional, que quiso así reconocer la labor que Laucan hace por el deporte, y el desarrollo académico de quienes compiten a alto nivel. Decíamos ya, nos sentimos murcianos, ¿no?, porque os vemos en la universidad, estáis formándoos en la universidad, con toda la trayectoria que lleváis, no solamente deportiva, sino también académica, y eso es un logro, sin duda, que tiene nombres y apellidos, y es la universidad que más apoya al deporte, no solo de la región de Murcia, sino es una universidad de referencia para todo el país. El ministro de Cultura y Deporte, y portavoz del gobierno de España, Íñigo Méndez de Vigo, también estuvo presente en la gran fiesta del deporte español. Gracias. 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 Gracias.